¿Qué pasa peña? No sé si estáis al tanto porque he estado informando por Twitter. Y mi cuenta de Twitter nadie la ve. Pero este fin de semana he estado en la decimosexta muestra Sci-Fi de Madrid. Esta ocurre el primer fin de semana completo del mes de marzo desde hace, pues eso, 16 años. Y para mí es la tercera vez que voy. Y es que a pesar de llevar un montón de años viviendo en Madrid, no conocía de su existencia y lo descubrí gracias a un chico con el que comparto un grupo de cinéfilos. Y resulta que este chico se había quedado con una entrada suelta porque un amigo le había dado plantón. Entonces anunció que la dejaba a mitad de precio y ahí estaba yo. Y bueno, cuando llegué a la sala no daba crédito. La verdad es que eso no se parecía en nada a una sala de cine y parecía mucho más un estadio o cualquier otro lugar. Aunque de todas maneras, esperad un poco que os voy a contar más adelante por qué os digo esto. Antes de desvelar este misterio tengo que hacer una pequeña aclaración. Ya que mi intención era enseñaros un poco cuál es el ambiente del festival, que me viéseis, mostraros cómo son esos momentos previos que se viven fuera de la sala y aparte capturar alguna que otra entrevista para que tengáis opiniones distintas a la mía cuando hable de cine. ¿A que suena bien? Pues nada, nada de eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Porque todo lo grabé con el móvil y había un bullicio alucinante y la gente gritaba un montón y era imposible capturar nada sin que se oyese un montón de sonido de fondo. Si queréis os puedo enseñar alguna entrevista, de hecho os voy a dejar una aquí ahora para que veáis un poco pues lo que os estoy diciendo. Así que aquí os dejo lo que dijo alguien cuando salió de ver Capitana Marvel. La peli mola mucho, está muy guay, pero os voy a dejar a todos pensando que dónde cojones ha estado estancía todo este tiempo y la recomiendo ir a ver la peli mola. Y bueno, si os estáis preguntando de qué va la sci-fi, pues es un festival de ciencia ficción donde ponen películas de terror, cutres, algo de animación y en definitiva películas con las que te puedes echar unas risas. Aunque lo interesante de este festival no es tanto las pelis que vas a ver, sino cómo vives las películas que estás viendo. ¿Y qué os quiero decir con esto? Pues mira, mejor que deciros nada, os voy a poner un par de escenas y luego ya las vamos comentando. Lo primero que os quiero comentar, aunque no sea lo más destacable, es que existe como una tradición de leer los nombres que aparecen en la pantalla. O por ejemplo, la primera película que vimos el segundo día, era una película española que no había ni por dónde cogerla. Y eso la verdad es que genera que el espectador ande desconcentrado y que la gente empiece a decir gilipolleces. Total, que en esta película no pasaba nada de nada. Y la protagonista estaba todo el rato caminando de aquí para allá sin dar nada a la trama. Pues mirad cómo se nos comoda. Y bueno, aparte de acompañarla en todas las escenas con unas buenas palmadas, no podían dejar de comentar la película. También os voy a dejar algunos comentarios que me parecieron muy graciosos y que pude capturar. ¡Gracias! 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 Y existen ya algunas frases que han pasado al imaginario colectivo. Y es que en este festival estamos muy acostumbrados a ver slasers. Y en todos los slasers se repiten las mismas persecuciones con las mismas características. Pues algo que no puede faltar en este festival es que la gente grite la puerta cada vez que un protagonista huyendo se la deja abierta. Por desgracia, este año apenas hemos visto slasers, así que no he podido conseguir ese sonido. Aunque lo que sí que he conseguido capturar es como vacilan a Leticia Dolera cada vez que presenta una película. Y es que cada vez que va diciendo algo, la gente va alternando aplausos y abucheos. Bueno, mejor que contaros yo, lo vemos, ¿no? ¡Gracias! Y bueno, aparte de estos gags, que son como habituales de todas las ediciones, existen frases que se van añadiendo todas las temporadas. Pues por ejemplo, cuando se estrenó Canino... ¡Esto es uno de los niños! O el año pasado hubo un personaje que se llamaba Toz Acosta. Y la gente no pudo evitar la comparación entre Toz Acosta y A Toda Costa. Y ya, pues, forma parte de este imaginario colectivo. O este año han intentado interactuar con el cámara y han estado todo el rato pidiendo que le diesen zoom a la dolera. ¡Aplausos! Aunque bueno, si no te interesa todo este espectáculo, siempre te puedes ir a la sala 2. Y creo que fue justamente sobre eso la primera broma que escuché. Un shhh a la sala 2. ¿Y qué significa eso? Pues que este ambiente de fiesta que hay en la sala 1 no lo hay en el resto del festival. Y que si tú quieres ver una película al modo burgués, pues tienes el resto de las salas. ¿Y por qué os he dicho a modo burgués? Bueno, pues aquí viene mi teoría y por lo que yo voy todos los años a la sci-fi y lo disfruto un montón. Bueno, partamos de la base que el cine es entretenimiento y otras muchas más cosas, pero también entretenimiento. Como lo es el deporte, que también es otras muchas más cosas, pero también es entretenimiento. Pues imaginad la diferencia que se vive entre un partido de tenis y un partido de fútbol. En el campo de tenis se puede vivir la emoción y disfrutar del partido. Pero en un campo de fútbol no se vive solo la emoción, se vive la pasión, que es como mucho más intensa y hace que la gente esté toda la semana pendiente del fútbol y esperando que lleguen los domingos para soltar todas las tensiones. Pues ese ambiente liberador es el que hay en la sci-fi, donde el cine se convierte en un canalizador de emociones y la verdad que se vive de otra manera mucho más intensa y mucho más pasional las películas. Si alguien se está preguntando, es que así no hay inmersión y no me meto dentro de la película, os digo una cosa, si la película es buena, dad por sentado que la gente va a estar tranquilita y escuchándosela. El problema viene cuando las películas son lo que son. Y bueno, sobre el festival, hay una película de Mel Gibson que me vi, Google, que dura 159 minutos y en la que solo veréis a Mel Gibson sentado en el asiento del piloto de conductor con su colega de copiloto, todo el tiempo. Estas imágenes son de esos momentos. Y luego solo quiero mencionar un par de cosas. La primera, que la gran decepción, fue Escape Room, pero mañana os haré un vídeo y os contaré más en particular qué pasa con esa película. Y la película que lo partió tanto para mí como para el resto de festival, que se hinchó a aplaudir, fue Nación Salvaje. Y a esta creo que también la voy a dedicar un vídeo en exclusiva el día después del de Escape Room. Y como os he destacado la de Mel Gibson por ser un ladrillo, os destaco One Cut of the Deep, In Traffic y Quiero Comerme Tu Páncreas. Aunque de esas y del resto del festival os hablaré el domingo. Así que de aquí al domingo espero teneros un vídeo cada día. Pues nada peña, nos vemos en los vídeos.